Hay gente que cuando te ve se esconde, cuidado que viene el José, cuidado con el José, que nos quita lo que nos gusta, que nos quita el azúcar, nuestros refrescos de cola de fanta, las pizzas, madre mía el procesado, las galletas de oreo, las del príncipe y por no decir más marcas, cuidado con el José, vamos a cambiarnos de acera. Esto pues he dicho exageradamente, familia, pero eso sí. Si nadie os dice lo que os tenéis que quitar o reducirlo, si tenéis problemas metabólicos, si estáis obesos, si tenéis problemas cardiovasculares, si ya sois diabéticos, si tenéis el azúcar por las nubes, no, por la estratosfera, si tenéis problemas de riñones, intestinos destrozados, que eso ya no se pueden llamar intestinos, alguien os tendrá que decir lo que estáis haciendo habitualmente que os está destrozando, ¿no? Porque vuestro médico de cabecera va a ir y os va a mandar su pastillita habitual para que vais a la farmacia para pagaros esos síntomas de todas las enfermedades y problemas que estáis teniendo. Entonces, familias, tenéis que controlaros, que os ponéis como el Kiko, el Manolo y el Juan juntos y el Pablo cuando llega a los cuatro a comer ahí juntos, pues igual, hay gente que es igual. Los azúcares, los procesados, ultraprocesados, cabrotes refinados, para comer es prácticamente. Tenemos que comer, pues lo que no os dice nadie que tenemos que comer, que es la comida humana. Si no, ¿cómo queréis estar? Pues estar enfermos metabólicamente y estáis dentro del 93% de las personas que si no tienen pitos, tienen flautas y viven con una calidad de vida pésima, con 30, 40 o 50 años, cuando tendrían que estar en el nivel máximo de su vida. Así que, familias, controlaros, pararos y si queréis, pues eso, no esconderos de mí. Por aquí tenéis mi teléfono en el TikTok, me llamáis, me mandáis un mensaje y nos ponemos a trabajar con vosotros, familias, que con una alimentación correcta a humanos no vais a pasar hambre, sencillamente vais a comer lo que tenéis que comer. Entonces, por aquí tenéis mi número de teléfono, quien quiera controlar su peso, cambiar su alimentación y empezar a trabajar con el programa metabólico que tenga, que es el pan de cada día de la gente, os ponéis en contacto conmigo y no os escondáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!